Hola mis amigos de la página Visita en Honduras, me encuentro en el festival de Star Wars con Santos Alberto, que le voy a platicar un poquito más de quién es él. Hola amigos, soy Santos Alberto, vengo de México, vengo a este evento para dar a conocer quién hace la voz en español, el gran almirante Trump, que participa en la serie Star Wars Reels. Y quiero enviar un saludo a todos los amigos de Visita en Honduras. Visiten Honduras, ah por cierto, el almirante Trump también lo recomienda. No dejen de visitar Honduras y su página Visita en Honduras, es muy importante que lo hagan. Chao.